Todo el mundo quiere encontrar su pasión, pero la pasión no se encuentra, se crea. Se crea haciéndote bueno en algo. Y para ser bueno en algo empiezas haciendo algo que se te da mal. Con esfuerzo te vuelves bueno, entonces te gusta. Y después la gente te pregunta cómo encontraste tu pasión. La respuesta es simple, arriesgándote.